En el Congreso, en las televisiones, en los periódicos, en la campaña, la política parece más una jaula de grillos, una pelea de gallos, para ver, compitiendo, a ver quién da más espectáculo, a ver quién lanza más ideas de bombero. Por un lado tenemos a los naranjas, más preocupados por demostrar quién son la verdadera derecha, si ellos o el PP, por estar más preocupados por demostrar quién es la verdadera derecha. Luego están los del PP, que no saben qué decir, que van diciendo que van a bajar el salario mínimo, un salario mínimo que lo estamos sufriendo los jóvenes que tenemos trabajos precarios, que ya no saben si conciben no nacidos, si son nacidos y no, y lo último que van emprendiendo lanzando agencias de viajes, como han hecho hoy. Y por último están estos de verde, que lanzan ideas descabelladas para salir a los medios. Y a todo esto, desde el Partido Socialista, desde las comunidades socialistas, se ha respondido con decisión, con ideas y medidas transformadoras, realistas, efectivas, como ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez, que nos ha devuelto la ilusión a muchos jóvenes, la esperanza a muchos jóvenes, de que es posible hacer un cambio en este país. El salario mínimo, la sanidad universal, la equiparación de los permisos de paternidad, la recuperación de las becas a los estudiantes que ha hecho nuestra candidata Isabel Celá, son unas medidas que son muy importantes para nosotros. Todas ellas tienen un eje común, que van encaminadas a una mayor libertad, a una mayor justicia social, a una mayor igualdad. A una mayor igualdad, pero de todas y de todos, tanto en lo social como en lo económico, que haga distribuir la riqueza, que consiga el progreso a través del esfuerzo de todos y de todas, y no solo de unos pocos sobre el resto. Esto es básicamente lo que nos diferencia de la derecha, de la derecha trifásica, que dice un compañero. Este gobierno de Pedro Sánchez y de Isabel se ha preocupado de nosotros, de la mayoría social de jóvenes de este país. Y hay otra cosa más que nos diferencia de los nacionalistas de la derecha, de los nacionalistas de allí y de los de aquí. Que nosotros el patriotismo lo entendemos de una manera muy distinta a ellos. Como lo decía ayer Pedro, para nosotros ser patriota es trabajar desde las instituciones, pero trabajar para que la gente consiga vivir mejor. Eso es ser patriota para nosotros. Por eso es un orgullo, como joven, como alabés, como vitoriano, tener una candidata como Isabel Celá, una ministra y antes consejera de Educación aquí en Vitoria, que desde hace años se ha comprometido con mejorar el futuro de los jóvenes a través de su educación. Y estoy seguro de que el próximo 28 de abril, haya o no resaca por San Prudencio, esté la gente o no esté de puente, habrá un montón de votos de jóvenes comprometidos con este cambio que representa Pedro. Con los logros de este gobierno de diez meses y con la acción feminista, progresista y ecologista que representamos los socialistas. Por eso, compadres y compañeras, el 28 tenemos que estar todos votando, la acción de Pedro y a nuestras candidatas, Isabel y Julia. Arrachal León, compañeros y compañeras, buenas tardes a todos. Da gusto estar con vosotros, con el futuro de este partido, con los jóvenes socialistas, jóvenes comprometidos por nuestro país, jóvenes que podían haber optado por otra opción política, seguramente más fácil para ellos. Lo hubiesen tenido muchísimo más fácil en Euskadi, pero optaron por ser socialistas. Chicos, chicas, nunca ha sido fácil ser socialista, y menos en nuestro país, en nuestra tierra, y mucho menos para los jóvenes. Con lo cual, me debéis toda mi admiración hacia vosotros y vosotras. Mirad, voy a hacer un poco de abuela porreta. No debéis olvidar que muchos de nosotros estamos aquí gracias a las políticas socialistas, que lo habitual, cuando yo era joven, en los años 70-80, era que si tu padre era obrero, tú pudieras ser solo un obrero. Si tu padre era notario o médico, acabaría siendo lo mismo que ellos. Pero llegamos los socialistas al Gobierno de España, y los hijos de los obreros accedimos a la educación superior, y esto rompió los esquemas de la derecha española. No olvidéis que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo. A veces discuto con alguno de vosotros sobre cuál es la generación más formada, si la vuestra o la nuestra, la mía, aquella de los años 80, cuando yo era joven, y yo siempre defiendo la mía, como no podía ser de otra manera, porque pasábamos de una generación mayoritariamente analfabeta, la de nuestros padres, a una generación en la que copamos las universidades. Y no olvidéis, todo gracias a las políticas socialistas, políticas en las que se bajaron las tasas académicas, y hubo nuevas becas. Nuestros padres votaron en aquel momento al Partido Socialista, y nos dejaron la mejor herencia que nos pudieron, o nos pueden dar, la educación pública, y eso no debéis olvidarlo. Como también es obligación nuestra mantener y mejorar esta educación pública y gratuita para que vosotros podáis continuar formándoos sin sobrecostes y sin gastos excesivos. La educación ha sido una de nuestras banderas, pero no la única. Son muchas las políticas que hemos liderado. Han sido y son todas las políticas que tienen que ver con el bienestar social, la seguridad social, las pensiones, la ley de dependencia, y, ¿por qué no?, la ley de igualdad, una ley muy necesaria, ya que hemos estado viviendo unos años dando por hecho de que la discriminación entre hombres y mujeres no existe y estábamos equivocados, porque es una realidad. O la ley de igualdad salarial. Mirad, cuando estábamos las jóvenes de mi generación y nos queríamos incorporar al mercado laboral, solo queríamos trabajar y ser independientes económicamente, no estar como nuestras madres. Y en aquel momento no valorábamos si debíamos cobrar más o menos que nuestros compañeros, pero hemos evolucionado y hemos ido ascendiendo y ocupando los espacios que nos corresponden por formación y valía. Y ahí nos dimos cuenta de que algo fallaba nuestro sistema. Me formo igual que ellos, tengo que demostrar más que ellos y cobro menos que ellos. Además, si decido ser madre, soy un problema para la empresa, pero si no lo soy, es que priorizo mi vida profesional sobre la personal. Todo se nos cuestiona a las mujeres. Las mujeres somos el 50% de la sociedad y las socialistas luchamos por ser compañeras de camino del otro 50%, los hombres. No exigimos nada que no nos corresponda, exigimos lo que nos pertenece, el 50% que representamos. Chicas, me dirijo a vosotras, no no debéis permitir que deroguen leyes por las que vuestras abuelas o vuestras madres lucharon, como la ley del aborto. No lo debéis permitir, tenéis que luchar por ello. Compañeras y compañeros, ya voy a ir terminando, estamos en el inicio de la campaña, no es una campaña cualquiera, es una campaña en la que debemos poner en valor el trabajo que han realizado durante estos 10 meses nuestros compañeros y visibilizar una y otra vez y dar valor que hemos hecho más en 10 meses que el Partido Popular en 7 años. Pero además, debemos convencer a las personas de nuestro alrededor, al vecino, al amigo, al hermano, de que tiene que votar. Hay que ir a votar el día 28 de abril y sobre todo votar voto socialista. Las mujeres tenemos que llenar de rosas, digo mujeres por la defensa de los derechos de la mujer, no porque los hombres no lo podáis hacer, debemos llenar de rosas rojas las urnas del día 28 de abril, sobre todo para construir la España que queremos, la España que quieres. Haz que pase, vota al Partido Socialista el día 28 de abril. Y ahora os voy a dejar con la candidata al Congreso, ya Esteban ha dicho, antes consejera de Educación del Gobierno Vasco, ahora ministra de Educación y Formación Profesional, sobre todo nuestra querida y exótica y portavoz del Gobierno, Isabel Cela. ¡Gracias! 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 Seres absolutamente realistas implantados en el mundo que nos toca vivir en este frío de Vitoria que diréis los vitorianos y diremos los vitorianos que es poco, que está muy bien, pero yo hoy que me despedía de Fernando Grande Marlaska que iba a Cádiz y iba en camiseta literalmente, decía, pues mira, yo me voy a cambiar y me voy a poner un jersey de cuello alto. Me alegro mucho estar con todos vosotros y deciros que efectivamente el 28 de abril vamos a dirimir qué país queremos, qué modalidad queremos, si queremos un país abierto, progresista, a favor de Europa, un país de libertades y de igualdad entre hombres y mujeres, un país que quiera un planeta habitable en el que se pueda respirar o un país en el que cada vez se van reduciendo más nuestros derechos y libertades. Dice la derecha y yo creo que con eso intenta engañar a la ciudadanía que esta contienda electoral se va a dirimir el 28 de abril en torno a la unidad de España. Dice que es la unidad de España la que está poniendo en peligro el gobierno de Pedro Sánchez y cuando lo dice no dice la verdad porque esta contienda no va de la unidad de España, va del modelo de España que durante siete años ha implantado la derecha. De eso sí va. Va de la pérdida de privilegios para la triple derecha, va de la imposición de un modelo de recortes en la educación, de recortes en la sanidad, de escandalosos recortes en los servicios públicos y en las políticas sociales. De eso sí va. De eso sí va. Y en este mundo globalizado en el que nos ha tocado vivir, en el que todos estamos interconectados, los que sí también estamos interconectados son los jóvenes y los mayores. Porque la prosperidad de los jóvenes es garantía para los mayores. Porque nuestro modelo es un modelo de reparto intergeneracional. No es un modelo de capitalización neoliberal. Es un modelo de reparto. Y por lo tanto, unos jóvenes bien asentados en el mundo que nos toca vivir con un empleo decente, con empleo digno, empleo decente, como dice la Organización Internacional del Trabajo y con salarios dignos son garantía para los mayores. Por lo tanto, es falso. Es falso que esto vaya de la unidad de España. Es falso. Lo que va es de su pérdida de privilegios. De eso sí va. Por tanto, lo que está en peligro, ciertamente, es la continuidad de esa España de la pobreza infantil. No han intervenido nada en la pobreza infantil. Nada. Del talento desperdiciado por falta de oportunidades. De los jóvenes científicos que tienen que emigrar por falta de oportunidades en España. De la explotación laboral. De la corrupción sin freno. La España del retroceso antidemocrático que ellos han implantado y que podrá seguir imponiéndose si consiguen la suma de escaños de la derecha. Y también, y por qué no decirlo aquí, la España de las crisis territoriales. La derecha utiliza la crisis territorial como herramienta política permanentemente. Si no viviéramos en el conflicto en la crisis catalana, habrían de inventarla para poder hacer política. Esto es lo que hace la derecha. Y además, y además, no entiende la España de las autonomías. No entiende la constitución de la España de las autonomías con las competencias que tienen las autonomías que no son delegaciones de gobierno. Las autonomías son constitucionales, son territoriales, son bloque constitucional, son Estado. Así que, cuando las derechas hablan de España, están hablando de mantener los privilegios. No es que la derecha, las derechas quieran servir a España, quieren servirse de España para seguir con sus privilegios. Cuando la triple derecha implica y dice, dice Casado, que va a recortar 16.000 millones a través de rebajas fiscales, lo que nos está anunciando son 16.000 millones de recortes sociales. 16.000 millones de recortes que se van a sustanciar en recortes en educación, en sanidad, en dependencia, en impuestos. Así que, no hay milagros, no hay ningún tipo de receta mágica, de receta mágica. Trabajamos con regeneración democrática, estos nueve meses así lo hemos hecho, hemos trabajado con regeneración democrática, con recuperación social y con disciplina fiscal. Y para los jóvenes queremos un futuro. Y hemos hecho muchas cosas en estos nueve meses y vamos a seguir impulsando con determinación las que vamos a seguir haciendo. Hemos revertido todos los recortes de la ONCE, aquellos recortes que nos aumentaban las ratios en las aulas para que les fuera o que les iba peor a las personas más débiles, precisamente. Y hemos mejorado las oportunidades, las condiciones de trabajo del profesorado. Eso hemos hecho con la reversión de los recortes. Y hemos intervenido en más de 80.000 familias con pobreza infantil. Esto existe. Parece mentira. Cuando uno se asoma a determinadas ventanas no encuentra la pobreza infantil. Pero la pobreza infantil existe en España. Y la pobreza infantil es un factor decisivo a la hora del fracaso y del abandono escolar. Por tanto, hay que intervenir en la pobreza infantil. Y hemos hecho más. Hemos mejorado, como ha dicho Esteban, las becas. Las hemos mejorado y las vamos a seguir mejorando. Nuestros presupuestos, nuestros presupuestos generales del Estado para 2019 aumentaban hasta en un 36% las becas. En las becas, que son igualdad de oportunidades, importa la cuantía y el cuándo se den. Las dos cosas. Y, por tanto, nosotros vamos a mejorar tanto la cuantía de las becas como el tiempo en el que se conceden esas becas. Porque eso es garantía de calidad. Es más, vamos a derogar la 11. La vamos a derogar porque la 11 es desigualdad de oportunidades. Es la consagración de la desigualdad de oportunidades. De una educación dual. Un circuito para los más poderosos, otro circuito para los más débiles. Nuestro propósito es que la inmensa mayoría de los alumnos titulen, con la titulación al menos obligatoria de la enseñanza secundaria obligatoria. Que realmente el canal de la educación no sea una carrera de obstáculos sino una vía de oportunidades. Eso es lo que tiene que ser. Ningún país está tan loco para convertir en una carrera de obstáculos la educación básica. Esto es fundamental. Además, queremos que efectivamente la educación y el empleo estén interconectados. Para ello, la formación profesional. Estamos trabajando codo con codo con las empresas españolas. De tal manera que podamos hacer frente a la Cuarta Revolución Industrial a través de un empleo, a través de una preparación de los jóvenes en robótica, en 3D. Es decir, una preparación que les facilite su acceso, su inserción laboral en un tiempo récord. Esta es una cuestión bien importante. Nadie puede quedarse atrás. Agenda 2030. Nadie puede quedarse atrás por falta de recursos económicos, ni para ir a la universidad, ni para ir a la formación profesional. Esta es una cuestión capital. Este es el mundo del conocimiento a través del cual tenemos que mejorar, implementar las competencias de nuestros jóvenes para que tengan ese empleo digno, esa vida digna a la que tienen que aspirar como seres humanos. Y luego, el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo que el salario mínimo interprofesional no va a ser el salario medio, el salario medio de los salarios de España? Esto es lo que dice precisamente lo que dice la Europa Social. Y esto es lo que tenemos que cumplir. Y en nuestro programa llevamos un salario mínimo interprofesional situado en algo más, en el entorno de 1.200 euros al mes. Sin embargo, la derecha quiere rebajarlo. Frente a eso, frente a esa tendencia de la derecha a siempre aplanar, modificar, rebajar las posibilidades que puedan tener las personas con menos competencias y capacidades y oportunidades, lo que vamos a hacer es lo que hemos venido haciendo estos nueve meses. Mejorar con convicción aquella orientación que hemos dado al país y que se va a convertir en políticas públicas de oportunidades. Así, en los jóvenes, además del salario mínimo interprofesional que ya hemos dicho, hay un plan de empleo, de choque, precisamente, de empleo juvenil que mejorará la vida y que dará empleo a más de 1.700 jóvenes. Esta es una cuestión bien importante. Hay que recuperar la renta de emancipación juvenil porque hay muchos jóvenes que no pueden salir de sus familias porque no tienen capacidad para fundar la suya, para tener un alquiler. Hemos trabajado en los alquileres. Como sabéis, hemos recuperado a través de los viernes sociales muchas condiciones de vida, de mejora, de igualdad y de mejora de oportunidades para los jóvenes. Sinceramente, tenemos que reflexionar sobre lo que vamos a hacer el 28 de abril. Hay un serio riesgo de que la derecha, la triple derecha, sume. El escenario es abierto y, por tanto, tenemos que saber si queremos un país que evolucione, un país que mire el futuro, un país de progreso, un país de igualdad entre hombres y mujeres, un país abierto a Europa y al mundo o un país de involución, un país atávico, un país que retrocede 40 años de pensamiento único y absolutamente restringido, restricto en sus cuatro paredes. Y por eso no valen las encuestas, para eso no valen las encuestas. Tenemos que hacer que ocurra, tenemos que hacer que acontezca y para que acontezca hemos de ir a votar. Por lo tanto, esta es una llamada a la movilización de todos los progresistas, de todas las mujeres que quieren un futuro mejor, de todos los hombres que quieren cambiar a mejor la vida para ellos, para sus mayores y para sus jóvenes. Y por eso aquí estamos todos juntos en Vitoria, en una tarde espléndida, en un parque maravilloso y rodeados y reunidos de todos los compañeros y compañeras queridas. Nada más y muchas gracias. Aplausos Aplausos Aplausos